El fuerte viento y la maleza en los alrededores del cerro Motastepe causaron que un incendio forestal amenazara con afectar varias viviendas de la zona. No descartan que este tipo de hechos sean provocados por ciudadanos que cazan garrobos en el entorno. Parece que el viento está ayudando a que se extienda al lado derecho y el problema es que peligran las viviendas que están a este lado. Sí, está muy fuerte. No sé si las unidades de bomberos ya tienen conocimiento de esto. Ayer en la noche entró una unidad de bomberos, pero ya después de eso no lo hemos vuelto a ver. ¿Saben qué es lo que provoca este incendio o es natural producto de la temporada? La verdad no sé si sea por la gente que baja a garroviar y a veces encienden fuego para que los carros salgan o por la sequía natural de la temporada. No sabría decirles. Comenzó de ayer. ¿A qué hora más o menos empezó? Comenzó de temprano. ¿Meligroso esto para la gente que vive cerca? Ah, sí. Sí, por las casas que están cerca. Estamos viendo al otro lado porque si no hay muchas casas y ahí están que cercan a la orilla, a aquel lado. Entonces lo da miedo pues. Eso no sé si qué persona fue que quemó porque como ahí botan basura, quién sabe quién fue. Es que aquí debían poner una caseta y prohibir la botada de basura. Está la chureca para que llegaran a botar basura. Pero aquí vienen de todo, botar perros, vienen de todo. Viene escombros, cosas así, van a botar a estos lados. Una unidad de la Dirección General de Bomberos acudió al lugar y trabajó por varias horas para disminuir el riesgo de afectación en el caserío. Marcos Medina, Noticias 12.